Hola, bienvenido a C de Ciencia. ¿Y qué son las miodesopsias? Es un nombre raro, ¿verdad? Es muy probable que te suene a chino. Aunque puede que te suene a más si te digo moscas voladoras. Aunque realmente no es el tipo de moscas que uno se puede imaginar. De hecho, se encuentran dentro de nuestro cuerpo. ¿Pero qué son? ¿No te ha pasado nunca que has mirado una superficie muy homogénea y bien iluminada como puede ser el cielo azul sin ninguna nube? ¿Y has visto como unos pequeños filamentos, como telarañas muy pequeñas y muy difuminadas, proyectadas en el cielo? ¿Y cuando has intentado mirarlas, se han movido junto con el ojo? Es difícil explicar con palabras. Así que mira estas imágenes mejor. Como puedes ver, son como unos pequeños filamentos en forma de telaraña o así alargados, un poco difusos, que están esparcidos por todo lo que sería el campo de visión. ¿Y qué las padece las moscas voladoras? Pues bien, si bien se encuentran con mayor frecuencia en edades más avanzadas, prácticamente todo el mundo las padece en algún momento de su vida. Lo que pasa es que se manifiestan con mayor frecuencia en edades avanzadas. Aunque es posible que seas joven y ya los hayas visto, porque en la juventud las hay en menos cantidad. ¿Y por qué se producen? Son resultado de la deshidratación del humor vitrio, que es el líquido que se encuentra dentro de nuestros ojos y que, a medida que una persona se va haciendo mayor, se va deshidratando ligeramente. Y esto produce zonas que son más densas que las otras, que a su vez hacen que la luz pase de forma distinta. Y esto provoca que tu córnea reciba una imagen diferente de la real, por lo que se ven como estas zonas de distorsión de la luz. Realmente son mucho más pequeñas de lo que puedes creer. De hecho, a simple vista, si las sacáramos del ojo no se podrían ver. Pero estas dentro crean como un efecto de lupa que hacen que las veamos así de grandes. Y nada más, dejadme en vuestros comentarios si alguna vez habéis visto este fenómeno. No os preocupéis, es totalmente normal. Casi todo el mundo lo ha padecido una vez en su vida. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros, dadle me gusta y compartid el vídeo. ¡Chao!